En esta comunidad, en el distrito de Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón, trabajan fuerte en varias líneas de acción para bienestar de la población de esa zona del cantón. El trabajo con grupos organizados de esta localidad es uno de los aspectos que destacó el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral. La Asociación de Desarrollo quiere expandir más bien la parte de esa, Asociación de Desarrollo Integral, o sea, integrar a la mayoría de todas las poblaciones y los grupos organizados. Gracias a Dios en Valdambú tenemos muchos grupos organizados, estamos trabajando también junto con la iglesia para poder sacar un poco adelante esta situación que se está dando en nuestra comunidad. La idea en esta localidad por parte de la dirigencia comunal es la prevención de situaciones de riesgo, en especial sobre los niños y jóvenes. Y que nosotros no queremos más, no queremos más que se pierdan los jóvenes, no queremos más este negocio para algunos malignos, que se aprovechan de la gente noble, de la gente más humilde, de la gente más inocente como son los niños. Entonces, desde ahí damos ese paso de inicio con apoyo a las organizaciones y ayudar. Si estamos aquí es porque Dios nos ha puesto aquí y queremos sembrar hacia el futuro. Un trabajo importante desarrollan en la comunidad de Valdambú, aquí en Daniel Flores de Pérez Celedón.